Música Y este es el estilo y el sabor Vamos a invitarlos a bailar este número, este tema Dicando especial para toda la banda Chambiadora, bailadora que está presente el día de hoy Vamos a bailar Los que andan buscando pareja, vamos a entrar a la pista a bailar Este número es el tema para toda la banda poblana Juanito Lai Llegó Tony, la cámara chambera Ya nos están grabando el evento El Chuy Plus Y el Flash Mágico ya presente que está grabando Venga, venga que retube bien perrón Venga que retube bien perrón Dice Pancho Martínez Que venga el saludo perrón Vida mala, vida confundida Somos callejeros Y este es el estilo y el sabor Otra vida Esmai, limón y abuelo Mago, bamba, colocho, gavilán, san juanito, textil, manelco, loda, bonilla, la bella, la magón La 57 y la 24 Por un maldito callejero Con un chambazo perrón Chamba Que venga la manta perrón Esta noche Que venga la manta, dice Para sonido Disco móvil latino El impresionante Llegó de John O'Gelsey Ya presente mi compadre Siquel La padre de Jelsey Chosa Y todo pueblita La bella pisco de las bellas flores Llegaron maltos callejeras Gran familia mexicana La primera letra en la C La segunda en la Z La tercera en la S Somos callejeros Le pese a quien le pese A huevo.com Hasta que se lo lleve Laca, laca Guadillo de Jelsey Gran familia mexicana Ya presente Dice Vengan para El Pago Cuino Maya Chato Cholito Rodrigo Búfalo Ese morro chino Bufio Cien por ciento Callejeras La maldita Gran familia mexicana Dice Pancho Martínez Entre los bailes Y borracheras Inalcanzables Del sabor Aquí donde quiera La mega crema y nata Venga para Ese Con edivinando Silva Spook Chisperito Valencia Tío Ese Torres 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 Chiquitos Cinco Solales Serio Nueva Es de New York Mister Changa Evelyn Laura Zanieri Todos los que faltaron Fueron Inalcanzables Fueron Inalcanzables Inalcanzables Del sabor Con un chambazo Bien perrón Chambazo Pa' todos los malditos callejeros Venga 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 Que retumbe Venga Que retumbe Venga Que retumbe Disco Bobby Latino Los malditos callejeros Siempre Siempre Poro Chamba Siempre Nueva Vente Siempre Chamba Hoy Chamba Hoy Chamba Chamba El que sabe Sabe Y el que no Dice Pancho Martínez Una noche de parranda Una noche de loquera Somos callejeros Gran familia mexicana Le duela Quien le duela Santiago Los ganar San Juan Tequilón Alto La bonilla Malaquita La bella Fago de Varos Chamba Hernando Remi Skyni Moe Queen Rodrigo Flores Gavilán Papa Moki Vino Mirice Canito Acentuar Crece Sonrisa Peluso Kiki Piro Púfalo Chava Gaster Barro Fantasma Pufi Risi Puro Maldito Callequero Toda la Maldita 57 Con un Chambazo Perrón Chambajo Tony La Cámara Chambera Grabando El evento Venga El Flash Mágico Chambajos De Los éxitos Llegó Juanito Llega Hasta el Barrio De Buenos Y Los De Con todos Los Malditos Callejeros Dice Pancho Martínez Iniciamos De Baja Hacia Arriba Llegó Todo La Maldita Gran Familia Mexicana Los Malditos Callejeros Todo Malaquita La Bella Las 57 Llegó Maldito Chungue Y toda Y toda su Malditos Callejero Malaquita La Bella Ahí está Para Chongue Pau Abuelo Costa Gallo Montana Gallito Chester Aves Diamond Piraño Esto va para el escuelo Vive muy chavo Pasen mil millones Ata para ese pitealteca Barrio, Skype, Moyes, Mayes, Bamba Con los ocho abuelos Llegó el maldito abuelo Siempre pero siempre Porca callikeriza, callikerote Malaquita la bella Pero que bella todas las 57 stream Barrio de Guadillo y Jersey El maldito chungu Siempre pero siempre Chamba Bueno, está nada más el número Está nada más el temita hoy en este programa Para toda la banda que está presente La banda que bueno pues hoy Nada más o menos Están bailando, disfrutando En este programa Tenemos más música, buena nación Para que sigan Nada más o menos el ambiente Sí señores, esta noche Más música para hacer Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido